No tenía problema. Estaba viejo. ¿Qué pasó? Seguí como a ti a la mañana. Relativamente pequeño. Usted nos contó la historia. Porque era pequeño en el fin. Ella no estaba con pistulas hacia afuera. O sea, está como en un periodo a lo mejor. Claro. ¿Sabes? Así pasa pues. Se le seca. Y después vuelve. Se vuelve a reinfectar. Sí, la cara está mucho mejor que la vez anterior. Y ahora está con antibióticos más. Ay, qué bueno. Como pre-medicaciones también. Sama. Sama. Es un gatito. Está tranquilo. Está más tranquilo que la vez anterior. Está mucho más tranquilo. Sí, eso decía Luis que era pequeño. Ella es una salvaje. Sama. Sama.